Hola, te invito a conocer los proyectos de Parcelas Agrícolas que Inmobiliaria Horizontes tiene para ti. Lotes urbanizados desde 5.000 metros cuadrados con autorización del SAC, con rol propio y listos para escriturar e inscribir en el conservador de bienes raíces. Con excelente conectividad a solo 9 kilómetros de la ciudad de Río Bueno, donde encuentras colegios, clínicas, hospitales, bancos, supermercados y todo el comercio a solo minutos de tu casa. Las parcelas están ubicadas en Champel, lugar de grandes atractivos turísticos, a minutos de lagos, parques naturales, zonas de esquí y termas y a solo 35 kilómetros del aeropuerto de Osorno. No tomes la decisión de comprar tu parcela sin antes conocer estos proyectos que Inmobiliaria Horizontes tiene con atractivos descuentos. Ven a cumplir tu sueño de vivir junto a la naturaleza.